No estaba aquí más, mamá ya, digo mío que es un puño Ay, la señora, mi compadre, ¿qué le llamaste a ellos? Profeca, ¿tú crees que es lo que? Yo no pido muñas, si yo me la veré que usted las hace El pudín, tú sabes, la cámara, tuve de chuleta ¿Qué es lo que es, profeta, por aquí? Claro, la gente mía ya, el Popeye No, 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 no No, 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 no ¿Qué más se lo que le pasa es que esta vuelta le salió? ¿Qué más se lo que le pasa es que esta vuelta le salió? El rock es nada nos vuelve El rock es nada nos vuelve Te mando por palomo, si te pasas se te ofrece Aprende palomo porque yo sí soy envenso Hablando que tú quieras que yo no les paro a eso Como yo soy una toque, hijo de tres de queso Palabres de mi, de aquí ya pende su vida Si uno brille por usted, le gusta la vida por mí Hasta lo que no cantaba, pues me está tirando a mí Todo esto es un basuro, una balza de lombriz Paquetero, tú pareces un maldito racerero No te pierdas la feo en tu puerta por los medios No te pierdas ni más, no te pierdas ni más Fría, con tu puerta, palombe, con tu tía Si tienes dinero, Dios quiere decir pura fría Con tu puerta, no te pierdas la fe hoja No te pierdas tanto de lo que estás pensando Si tú tienes lo tuyo, yo también tengo iniciativa Falambo, decometete galgo palombo vier populares germán Perro que en el agua lo vuelve Perro que en el agua lo vuelve Perro que en el agua lo vuelve Panamato como a palomo, así que al ser se aprende Perro que en el agua lo vuelve Perro que en el agua lo vuelve Perro que en el agua lo vuelve La a las gamba, al agua, así que al ser se aprende Cuando me quiero la paciencia, tú sabes que es lo que es, cariño, con él es la licuadora, tú sabes que es lo que es, el papel de los niños, se dará para la bulla, se dará para la bulla.